Nadie se lo imaginó que el rey del mundo, el salvador, en un establo de Belén iba a nacer. Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver, el salvador en un pesebre, en vez de fuerte, débil fue. Fue como raíz en tierra seca, como ver a un renuevo castigado por el sol. Fue como una llama en la tormenta, como ver solo una gota en el desierto descender. Bienaventurado aquel que no haya en el tropiezo, que puede en él creer sin distracción. Bienaventurado aquel que puede recibirlo y dar al rey morada en su interior. Nadie se lo imaginó que el rey del mundo, el salvador, en un establo de Belén iba a nacer. Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver, el salvador en un pesebre, en vez de fuerte, débil fue. Fue como raíz en tierra seca, como ver a un renuevo castigado por el sol. Fue como una llama en la tormenta, como ver solo una gota en el desierto descender. Bienaventurado aquel que no haya en el tropiezo, que puede en él creer sin distracción. Bienaventurado aquel que puede recibirlo y dar al rey morada en su interior. Y en su corazón darle habitación. Gracias. 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 Gracias por ver el video